Con el motivo de la celebración del Bicentenario de la Batalla del Pantano de Vargas, la Biblioteca Municipal, con apoyo de la Escuela de Artes Literarias, preparó una jornada de lectura de las Cartas de Amor, escritas por Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, en la época de la Independencia. Por invitación de la Biblioteca Municipal, varios jóvenes del municipio pertenecientes a las diferentes instituciones educativas tuvieron la oportunidad de hacer un ejercicio de análisis y lectura con las Cartas de Amor, escritas por el libertador Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, dentro de un contexto político, social y desde luego sin dejar de lado el amor que se profesaban estos dos personajes de la historia de nuestro país y el continente. He tomado muy en cuenta tu estimación sobre las apreciaciones que tiene Santander sobre mí y le he escrito con mi acervo de propiedad y cultura, ampliando su concepto que de mí se lleva. Respetada Manuelita, por medio de esta letra le informamos con sentimientos encontrados que el país avanza indefectiblemente su curso en la zona sobre los tormentosos intereses ambiciosos y políticos. Este taller está siendo en conjunto con tres organizaciones y la idea es que se reviva lo que sucedió y se reflexione en torno a ello. Más esa temática, el taller es en torno a las cartas de amor que se daban entre Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. A partir de todo lo que es el amor expresado allí, el compromiso político, los problemas que se evidencian en la época, que los estudiantes y los maestros invitados reflexionen en torno a ello, compartan eso que encuentran y elaboren unas cartas en las cuales ellos, escribiendo las cartas a mano, no con WhatsApp, no con Facebook, no en medios electrónicos, expresen un poco y reflexionen sobre lo que está pasando en nuestro país y en los países de América. Un poco como un mensaje dirigido hipotéticamente a Simón Bolívar en torno a lo que está sucediendo. El ejercicio buscaba además realizar un trabajo de creación literaria con los estudiantes a partir de la lectura de las cartas ya mencionadas, en donde pudieran describir la situación de nuestro país y el continente desde su mirada. Para que sea especial, solo por ser, que gracias a ese amor hará hasta lo imposible y lo que yo puedo salvar. Mi patriotismo y mi gran amor por usted está la vigilia que guardo sobre su persona que me es tan grande. Y esas, digamos, tres organizaciones. Una, obviamente, que es la propuesta que hace la Biblioteca Nacional a todas las instituciones, a las bibliotecas municipales del país. Ella, que es un poco la que está encargada. Entonces, está en asocio con la Biblioteca Municipal La Quinta de San Pedro. La otra, obviamente, pues la Escuela de Arte Literaria, hasta la cual pertenezco. Y es un poco, a partir de la lectura, generar un proceso de creación literaria, de reflexión y de creación. Y hacer eso que ya nos hacemos nosotros, que era escribir una carta, doblarla, meterla en un sobre, llevarla a la oficina de correos. Así que la oficina de correos lo llevan, más o menos en el siglo XIX y XX, era a través de mula, a través de caballo, en tren, ¿sí? Luego ya, pues, están los medios, ¿no? Esa es la invitación. Y la otra organización es el Club de Lectura La Chivaloc, que, pues, justamente está cumpliendo 15 años. Y en el 2010, pues, fue una de las tertulias ganadoras en la propuesta que hizo el Ministerio de Cultura y la Embajada de España. Entonces, también estamos celebrando un poco eso que fue bonito para todos nosotros y bateños y el Club de Lectura. La idea es recopilar las cartas escritas por los estudiantes y docentes en esta celebración del Bicentenario de nuestra Independencia, para hacerla llegar a destinatarios reales y que sus pensamientos se den a conocer en otros espacios. Pues, está un poco, ellos no, la cosa de escribir cartas a mano y que se hagan, van a hacer el sobre, lo van a doblar, lo van a pegar, pues, es muy curioso para ellos, ¿no? Para ellos. Entonces, se están mirando con una expectativa de nosotros, ¿qué iríamos de este país? Es una actividad que asocia no solo la que tiene que ver con el área de humanidades, sino con las instituciones educativas, con el área de ciencias sociales, de filosofía, de ciencias políticas, de artes, porque es la cuestión de diseñar una carta. Queremos encontrar un destinatario real. Por ahora, solo les puedo adelantar que se va a buscar el medio de que se pueda entregar a una institución pública del país, ¿sí? Entonces, miraremos los medios de que esa reflexión se dé a conocer, de que en una biblioteca municipal, un club de lectura y una escuela de artes literarias, realizó el ejercicio. Que se pueda reflexionar en torno a lo que los jóvenes, muchachos y muchachos piensan sobre lo que está pasando en este país a partir de esa conmemoración del Bicentenario. Alcaldía Municipal de Cibaté. Motivos para creer y avanzar.